Música Y gente quiero contarles sobre Luz Marina, un centro fantástico donde usted va a poder obtener todo lo que necesita en depilación, en colocación de pestañas, en masajes, en el tratamiento de las manitos, de las uñas, todo en la Luz Marina y está ubicada en Cinco Norte 370, entre 3 y 4 Poniente, teléfono 2736631 Y luego también en Cinco Norte se va donde Carlos Cepeda, quien en un ratito más va a estar aquí con nosotros, él lo ubican en Cinco Norte, entre 2 y 3 Poniente y el teléfono para tomar hora con él, el 268-6564 Música 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 Gracias por ver el video. Quiero también contarles sobre Che Yeral, un restaurante fantástico, se come exquisito, usted puede hacer eventos y también puede disfrutar una cena romántica, puede ir a las escenas bailables, todo está en Che Yeral. La dirección es Avenida Perú, esquina 6 Norte, teléfono 269-7627. Codiña del mar, colores diferentes, mezclados en ti, embriagaron mi mente. Codiña del mar, quiero seguir despierto. Es como pecar, dormir tus largas noches. Nuestro siguiente invitado es el gurú. Usted siempre lo ve en los comerciales de gente y hoy día vamos a conocer un poquito más sobre las tendencias, sobre la experiencia de Carlos Cepeda, estilista número uno de la región. ¿Cómo estás, Carlito? Hola, bien, bien. Gracias por estar hoy día con nosotros. Carlos es súper ocupado, pero se dio el tiempito de acompañarnos hoy día para hablar de temas. Bueno, primero contar un poquito de tu trayectoria. Tú, Carlito, llevas en la región como cuántos años trabajando? 30 años, siempre en Viña, ¿cierto? No, atendí un tiempo en Valparaíso y llevo en Viña como 15 años. Uy, hasto tiempo. ¿Y en Santiago también? En Santiago también estuve atendiendo, atendí a tres días en Santiago y entré acá. ¿Te ibas moviendo para allí y para acá? Claro. Y de a poco fui armando un grupo de gente y lo más importante ha sido que me he mantenido en el tiempo debido a que he cuidado, te fijas, el cabello de las clientes. Sin hacer mucho producto químico, mucha decoloración, o sea, lo más natural posible. Bueno, eso es un tema bien importante. De hecho, tenemos una fotografía que vamos a mostrar. Se han puesto de moda mucho, ¿cierto? Hay esto, por ejemplo. ¿Cuánto se llama? ¿Vailache? Claro. ¿Esto qué es? Claro, esto es una decoloración en las puntas del pelo. Ya. Entonces, eso te seca totalmente el pelo. Entonces, el daño que te hace es súper, lo destruye el pelo. Entonces, en mi salón no se hace eso. Yo prefiero... Tenemos unas fotografías distintas también, señor director. Claro. Yo prefiero no hacerlo porque al final quema el pelo. Hay que cortarlo. Claro. Para poder arreglarlo después. De primero se ve bonito y después se quema. Porque es demasiado drástico lo que hay que hacer con las puntas para lograr un efecto así donde... Claro, y se puede hacer un efecto, pero más suave. Te fijas con un, no decolorante, un súper aclarante que es más suave. Ah. Es muy fuerte. Es como un degradé de colores. Eso no hace tanto daño y es mucho más elegante, se ve como un trabajo más fino. Bueno, ¿por qué pusimos este ejemplo que podríamos puesto otro que era de decoración? Porque siempre Carlitos se ha caracterizado por eso. Las personas que quieren hacerse estos cambios que están de moda y cuando Carlos se da cuenta que el pelo se va a dañar a la larga, él dice que no. Y bueno, y recomienda a otros estilistas porque en el fondo yo entiendo que tu filosofía es que las personas tengamos el pelo sano. Claro, y por último, me va a ver, te fijas una clienta y puede pasar años que no va, pero el recuerdo va a ser que mientras estuvo yendo a mi salón, su pelo estuvo sano. Entonces dicen, bueno, el recuerdo es bueno, te fijas, no que me quemaron el pelo. Claro, porque uno suele escuchar que van las personas de peluquería en peluquería diciéndole, por favor, repáreme, que en la peluquería anterior me quemaron el pelo, me lo decoloraron tanto, no tengo que hacer. Y tú, eso no existe contigo. No existe la regla, no, porque no hay arreglo para esto. Claro, está todo. Igual hay gente que pide, oscurezcame todo el pelo y hágame viso encima, todo de nuevo. Pero resulta que el daño ya está hecho, entonces la tintura dura un tiempo nomás. Y después tú te lavas el pelo y va saliendo y te aparece el tono rojo feo que estaba abajo, el color está. Y no tiene pigmento, entonces no tiene de qué engancharse el color. Ahora, eso no quiere decir que tú no hagas otro tipo de coloración. Claro, pero son más suaves, yo tiño, hago colores, pero con productos buenos. Y lo otro, con degradé suave de tono, ponte tú. En el caso tuyo, tú tienes dos tonos y es un efecto lo más natural posible. O sea, la moda para este año es justamente lo más natural posible. Eso es lo que se viene ahora. Claro, no rubio, o sea, no cosas, cambios fuertes. Y ponte tú, pero pueden ser dos o tres tonos, pero dentro de la misma gama. De la gama con la que uno nació. Que tú tienes, claro. O sea, y lo otro, hay mucha gente que está dejando las canas, también está dejando de teñir el pelo. Sí, pero tu estilo también es así. Claro, ese otro estilo, ponte tú. Porque ese estilo es un estilo europeo que es para la mujer europea. Porque la mujer europea es más rosadita, tiene más colores en la piel. En cambio en Chile son las mujeres más de, no tienen tono. Claro. O sea, no son ni blancas ni oscuras. Sí. Y el blanco de la cana no va mucho. Ah, ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarse. En el caso mío, yo tengo cana, pero sobre eso hay una decoloración. Entonces, por eso da este tono, porque está decolorado este pelo. Que es un tono bonito y el pelo se ve súper sano. Claro, y se ve sano. Sí. Y tú puedes decolorar sobre pelos naturales. Ahí no se corre ningún riesgo. Oye, y una recomendación para el verano. Cuando uno está en la playa, está en la piscina. Y cuando uno tiene el pelo recién tratado, uno evita mojarlo para que no se cambie, no se eche a perder. Yo sé que hay algunos secretitos que uno pueda bañarse. Lo más importante es, ponte tú, antes de meterse el pelo a la piscina o al mar, es mojarte, empaparte en el cabello con agua potable. Perfecto. Pero empapado. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua te satura el cabello y no deja entrar después el cloro. Y no deja entrar la sal. Perfecto. Entonces, tú te puedes bañar perfectamente en la piscina, pero con el pelo antes mojado con agua potable. En el caso de una piscina, la manguera o la ducha. Claro, y la que es buena para la playa igual. En la playa en una ducha. Claro, o por último lleva una botella de agua. También, el bidón. Y te mojáis el pelo, o sea, pero tiene que estar empapado. Ese es el secreto. Y ahí te puedes meter y ahí no corre ni un problema la tintura. Se mete. Y los tonos, ponte tú, vienen los colores lo más natural posible. O sea, es al revés de lo que piensa la mujer. La mujer piensa que mientras más cosas se hacen, más joven se ve. Y es todo lo contrario. Tú te veas más vieja. Sí. Tiene que ser un color natural, nada de mecha. Lo menos unos pequeños visos simulando canas, ¿te fijás? Sí. Pero nada que sea, porque uno ve por detrás, típico una mujer rubia. Y piensa que hay una lolita. Con visos dorados y estupenda. Y se da vuelta y tú te das cuenta que es una mujer mayor. Claro. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Perfecto. Entonces, los tonos más naturales, los colores más fantasía, son para gente joven. O sea, entre 18 y 20 años te podías hacer un topo. Escucha, no, no, diste mucha fusilidad porque le iba bien corto el rango. Porque entre 18 y 20 te podías dar pelo rosado, verde, azul. Lo que quieras. Y tú te tiñas con anilinas que preparan en las ferias artesanales. Sí. Y tú misma te decolora el pelo y te lo quiemas. Y después te rapas, te pelas, no importa. De chica, todo se puede. De grande es cuando hay que preocuparse. Claro. Le vamos a dar las gracias a Carlitos C. Pérez, que hoy día estuvo con nosotros en gente. Recordar que está en 5 Norte 438 entre 2 y 3 Poniente. Y el teléfono para tomar la hora, que es súper importante eso, es el 268-6564. 268-6564. Y le vamos a mandar un cariño a Gilda, que está enfermita. A Gilda Chacón. Sí, está enfermita, muy resfriada. Ella es de New Fashion Place. Es un salón que está en alianza, ¿cierto? Con Carlitos son muy amigos. Están en Libertad 50 locales. Viña del Mar, un cariño para la Gilda que se mejore para ti. Y yo te voy a contar a ti, Carlitos, que tú eres un hombre deportista, yo sé. Yo te voy a contar de una academia que están con una oferta muy buena, que es la Academia de Rodrigo Díaz, están con la promoción 2x1 en febrero. Fantástico, de Zumba. Esta promoción es válida hasta el 29 de febrero para cursos de clases a la semana. Para alumnos nuevos solamente, en sede de Viña del Mar, en sede de Maipú. Si eres nuevo en Zumba Fitness y no quieres comenzar a ir a clases solo, esta promoción es para ti, promoción 2x1 en Zumba. O sea, hablen con alguna amiga, con algún amigo, porque van varones también. Y se inscriben por el valor de 1, o sea, por el valor de 2. No, ¿cómo es? 2x1, eso. Con 2x1, la promoción de Rodrigo Díaz. Aprovechen esto fantástico. Y también quiero contarles sobre el Festival de Jazz en Viña del Mar. Este es un evento entretenidísimo, que es gratuito. Se desarrolla hasta el 12 de febrero. La iniciativa forma parte del programa Viña Más Cultura 2016, organizado por la Municipalidad de Viña del Mar. Se presentan, por ejemplo, el miércoles 27 a las 7 de la tarde, Mister Trío y Carlos Rosat Cuarteto. Planta Cuarteto y Secteto de los Tiempos, el jueves 28, también a las 7 de la tarde. Luego, Mal Paso Trío junto al Triángulo de las Fermudas Trío, el viernes 29 a las 7, en el frontis del Palacio Carrasco de Viña del Mar. Para finalizar el ciclo musical organizado por el municipio de Viña Marino, estará Jorge Caraccioli, Cuarteto y Cristian Cuturrufo. Y Trío, el viernes 12 de febrero a las 20, 30 horas, en los jardines del Palacio Rioja. La entrada a todos estos eventos, como les decía yo, es totalmente liberada, así que no se lo pueden perder. Y también les voy a hablar de este auspiciador genial. Permiso, señor director, me voy a mover un poquito. Ahí está, Pizza Pronto, qué delicia, qué cosa más rica, la masa tan delgadita. Usted escoge los ingredientes, hay sorpresas en los locales para servirse ahí, hay pastas también, sándwich, mucha variedad. Empresa chilena que ha crecido de manera impresionante. Pizza Pronto. Ok, 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 te invito a que vengas a Pizza Pronto, www.pizzapronto.cl Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto, oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto, tenemos seis locales, tenemos variedades, oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto. Ven con tu familia, amigos, ven, ven a disfrutar, ven a comer una rica pizza que nunca, nunca vas a olvidar. Ven con tu familia, amigos, ven, ven a disfrutar, ven a comer una rica pizza que nunca, nunca vas a olvidar. Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto, oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto, tenemos seis locales, tenemos variedades, oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto. Tú no pares de venir, venir, lo mejor es aquí, aquí, tenemos todo, todo lo que te gusta, todo lo que te encanta, esto es Pizza Pronto. www.pizzapronto.cl MC2 se invita a toda la gente, a venir, a disfrutar, en familia y con amigos. Pizza Pronto. Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto. Nuestro siguiente invitado, estamos aquí con la Valentina, nos va a acompañar Roberto Bonilla, quien es agente regional de la Quinta y Región Metropolitana de Conabicop, cooperativa de vivienda. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por venir hoy día, gente, y a contarnos, ¿cierto?, un poquito más sobre Conabicop, le vamos a mandar ya un cariño a Luis Fromin y a Catalina Flores, que fueron que gestionaron esta entrevista. Bueno, entiendo que Conabicop es una entidad que está a nivel Chile, y que en nuestra Quinta Región están en 2 Norte, 547, entre 1 y 2 Poniente en Viña de Almas, ¿cierto? Así es. Lo importante es que Conabicop es una cooperativa, una cooperativa abierta de la vivienda, sin fines de lucro, con el fin de organizar la demanda para que la gente pueda obtener su vivienda, una vivienda de calidad. Nosotros, sobre todo en esta región, en la Quinta Región, hemos tenido una participación bastante grande en lo que es dar soluciones habitacionales, porque nosotros somos de subsidios dependientes, por lo tanto estamos enfocados a la clase emergente y clase media, donde hemos tenido proyectos importantes en Quilpue, en Plasilla, ¿no es cierto?, bueno, aquí en Viña también en su oportunidad. Estamos viendo imágenes, cuéntanos cuáles son esos. Ese es un megaproyecto que tenemos a finales de 2017, donde aproximadamente vamos a hacer 1.200 soluciones habitacionales entre casas y departamentos. ¿Dónde? Esto queda en Maturana con el Troncal Sur, donde vamos a estar al frente de donde se va a hacer el futuro hospital de Villa Alemana. Ya. Ya, que ustedes saben que va a tener toda una colección vial importante, van a hacer una rotonda, por lo tanto esta es una oportunidad importantísima para que Conabicó pueda desarrollar este proyecto tan importante. ¿Son viviendas de qué valores, APP? Mira, esta vivienda, la verdad de que nosotros, son viviendas que tienen, primero, son como 244 viviendas, que van a tener alrededor de 65 metros cuadrados. Ya. Ya, que todavía el precio no está muy definido, pero sí, te puedo decir que es una vivienda que se puede adquirir a través de subsidio, porque ese es el objetivo de la cooperativa. Claro. Ya, y los departamentos son entre 50 y 55 metros cuadrados. Ya. ¿Y eso? Estos de acá son en el Belloto Norte, ya. Este es un proyecto que nosotros comenzamos hace unos 6, 7 años atrás, donde ya vamos exactamente en la séptima etapa, ya, una etapa que está totalmente vendida, ya, y viene una octava etapa, ya, que está en el paradero 3 y medio de Belloto Norte, o mejor dicho, en la estación metro Tren del Belloto, que uno entra por la calle... Buen patio. Sí, uno entra por la calle Gómez Cabreño con frutillar. Ahí nos encuentran nosotros en este proyecto que se llama Jardines del Belloto. Qué linda la casa, preciosa. Sí, es muy bonita. Yo diría que este es un lugar que además tiene una característica especial. Yo no sé si han escuchado el decreto supremo 116. Ya. Que es un decreto que salió ahora, hace muy poco, que lo tiró el gobierno con el fin de poder dar un empuje hacia la integración y poder impulsar el tema del empleo. Sí. Ya, ustedes saben que a través de la construcción el empleo se reactiva. Claro. Por lo tanto, con ello, con la integración y con esto, los proyectos en sí tenían que cumplir una cierta condición, que era tener buena conectividad, tener áreas verdes, etcétera. Además que las viviendas también tenían que contener una cierta norma que estaban pidiendo. Bueno, nosotros... Lo cumplen todos. Nosotros lo cumplimos a cabalidad, tanto acá como el que pasilla, que podemos hablar un ratito más. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que en estos proyectos, lo importante de esto es el subsidio que la persona puede obtener. Ya. Primero, este 116 es un subsidio en lo cual no necesita postular, porque ya postuló la empresa. Ya. Por lo tanto, ya está ganado. Sí. Solamente la persona puede obtenerlo a través de tener... Ya demostrar que puede tener un crédito hipotecario. Es único, ¿no es cierto? Porque es por una única oportunidad. Es limitado por el número de stock que tenemos de vivienda. Además que las personas que se interesen por ello, la única condición es de que no hayan hecho uso del subsidio habitacional, de que no tengan vivienda, y de que tampoco tengan alguna herencia que pueda demostrar que tenga una vivienda. Perfecto. Y toda la información en el sitio www.conavicop.cl o dirigiéndose también a 2 Norte, 547, entre 1 y 2 Poniente, en Viña del Mar, ahí está las oficinas de Conavicop acá en Viña. Y me decían que en Plasilla también tienen un proyecto. Sí, en Plasilla también tenemos un proyecto que está en la Primera Norte. Ya. Es Plasilla Poniente, ya, que está entre Virginia Bravo y Adriana Vicuña. Está a cuadras de la calle principal de Plasilla, que es el Sauce. Ya. También cumple las mismas condiciones del área verde, no sé, de la conectividad. Ahí son casas o departamentos? Nosotros en estos momentos solamente son casas. Solo casas, perfecto. Ahora lo que tiene Plasilla es que tiene una muy buena conectividad con Valparaíso, con Viña del Mar y con Santiago, porque la gente ahora lo está tomando, mucha gente que vive acá está trabajando en Santiago. Así es. Mira, así que yo diría que ese es un... Yo los invito a conocer nuestros proyectos. Son proyectos que realmente están al alcance de la gente. Nosotros, es una de las cosas que la cooperativa lo... Es uno de los objetivos que tiene la visión de poder cumplir con que las personas tengan una vivienda de calidad. Buenita, preciosa, como se ven ahí. Muy bien. Son viviendas que no parten desde las 1.450 UF. Yo creo que en esto lo importante es que con este subsidio tan importante... Sí. ...que además también lo pueden hacer los solteros. Lo digo por ella. No, ella no se va nunca. Ella no se va. La Vale no se va. Entonces, esa persona puede lograr tener un subsidio... Los camarógrafos. Acá tenemos unos solteros. Por supuesto, ¿verdad? Bueno, y si son casados, con mayor razón. También. La familia es importante. Pueden lograr tener un subsidio alrededor, si lo decimos en UF, entre 446 y 481 UF. Que esos son alrededor de 11 millones, 12 millones de pesos. Por lo tanto, el crédito al cual tendrían que pedir en un banco no supera más allá de los 25 millones de pesos. Por lo tanto, es importante eso, porque eso lo pueden pagar a lo largo de 20 años y en 20 años les va a salir un dividendo entre 160 y 180 mil pesos. Está bien. O sea, yo creo que es muy importante. Es bien aterrizado. Le vamos a dar las gracias a Roberto Bonilla, que hoy día nos acompañó, agente regional de la Quinta y Región Metropolitana de Conevícov. Y, bueno, su casa cuando quiera regresar. Muchas gracias. A contarnos más buenas noticias. Con la Valentina le vamos a contar ahora sobre los cuadros de la escenografía que siempre son especiales, porque son de FOV Naive. Ellos enmarcan lo que usted necesite en 4 Norte, entre 2 y 3 Poniente. Miriam Castro es la dueña y le asesoran todos los detalles que usted quiera en FOV Naive. Estas flores solo pueden ser de flores y algo más. Ellos tienen ramos de novia, arreglos y producción floral para eventos, empresas, hoteles y restaurantes. Más información en el 2258-940 o en www.floresyalgomás.cl Ya finalizando el programa de hoy día, estamos preparando un trago maravilloso. Casi no tiene calorías. Es con espumante, es con sandía, con frutilla puede ser, ¿cierto, José? Sí, frutilla y frambuesa. Perfecto. Y el secreto de esto es el Apple Root Madame W, que es este espumante en base a manzana, que creó este hombre maravilloso aquí, que ha ido regio, se está vendiendo en casi todo el supermercado, allá a nivel de Chile, ¿o no? Sí, señor. Estamos todos parados. Excelente. Y exportando a China. A China, sí. ¡Qué emoción! Hicimos nuestra primera exportación ahora recién. Fantástico. Bueno, y ahora vamos a probar, ¿cierto?, esta creación que la ganó el Zanzibar en este concurso que tú hiciste. Sí, sí. Sacó el más rico y con menos calorías del mundo. Del mundo, claro. No hay nada con 30 calorías la copa. Nada, nada, nada. ¿Lo probamos? Probémoslo, me parece, qué rico. Es una bonita. Y recordar que también se prueba tal cual el Apple Brut, ¿cierto? Así como es espumante. Así tiene que ser. Salida del refrigerador, heladito, se le echa poco hielo para no cometer ese error. Y no se cuela, se toma con todas las frutas. O sea, yo digo que si no lo hacen trago, se toma como espumante, como viene de la botella, pero heladito. Ah, sí, claro. Sí, por supuesto. Es un espumante maravilloso. Yo te diría que es mucho, pero mucho más rico que los espumantes de uva. Es verdad, mucho más rico. Y sano. Qué rico. Muy sano. Vamos a probar entonces. Salud. Salud. Chin, chin. A los ojos. Queda bien bueno. Qué rico queda. ¿Ves tú? Sí. La sandía es exquisita además en esta época que hay tanta. Mira qué bueno. Te fijas que tiene el saborcito al alcohol, pero muy bien integrado. Como son todas frutas, se combinan perfecto. Y te fijas que es un trago rico, no es dulce, es rico. Sí, es verdad. No es empalagoso. Súper rico. Hágalo usted también en casa. Ya sabe dónde encuentra el producto. Está en los Líder, en los Totu, en los Jumbo. Está también a través de www.applebrut.cl y le vamos a agradecer a José Joaquín Herrera. Yo voy a dejar mi copita por acá, escondidita. Para ver, después me la voy a terminar. Me la escondo porque si no, pierdo aquí. Te sabe. Y se ruye el otro. Así no me va. Oye, José Joaquín, y muy invitado cuando quiera. Sé que vas a crear un nuevo producto este año. Sí, estamos sacando el espumante también revolucionario en base a rosas, con rosa bulgaria. Ah, muy bien. Ya, pues aquí te espero entonces. Sí. Como primer programa de televisión, por favor. Aquí estaremos. Ah, muy bien. Y yo te voy a contar a ti y a los amigos que la canasta está súper entretenida y que pronto se la pueden llevar. Tienen que participar a través de gentetv.com. La Boutique del Vino nos regala premios, Nicey, Avon, Puro Olivo con sus test Bacillur, Cinemar con poleras de película. Hay productos de belleza, hay unas cremitas, bálsamos, hay un disco también de música. Gentetv.com, como dice ahí, mande su nombre y su teléfono para inscribirse en el concurso. Y siempre la Boutique del Vino de Quilpue está con sorpresas. Está ahora con ediciones limitadas de vinos garage, vinos boutique y vinos de autor. Infórmense en el 3126182 o yendo a la calle de la Lely 2011 en Quilpue, donde la espera Janina Cianferoni y Angelo Cianferoni, todo el staff de la Boutique del Vino de Quilpue. Vamos a dar los agradecimientos finales contándoles, primero les quiero contar sobre La Guay, que ellos están con un programa de verano fantástico, donde ustedes pueden llevar a sus niños, hay actividades todo el día de cocina, de baile, de deporte. Es la Guay de Valparaíso, está atento porque tienen este suerte de campamento, pero con actividades en la Guay de Valparaíso, la calle Blanco, desde muy tempranito hasta muy tarde, así que infórmese y lleva a sus chiquititos cuando usted tiene que trabajar y quiere que los niños también se deviertan en vacaciones. Bueno, esa es una alternativa fantástica que les ofrece la Guay de Valparaíso. Vamos a dar un teléfono para informarse sobre eso. Tienen el 2156900, 2156900, o van a Blanco 1117 para que se informen sobre las vacaciones felices. Este programa con jornadas desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pueden ir con un costo muy, muy adecuado. Dar las gracias a Petit Coquette Salón de Belleza con todos sus servicios en 5 Norte, entre 2 y 3 Poniente, y a todo el equipo dirigido por María Carolina Montenegro. También contarles que en esta ocasión este vestido precioso es de la tienda Moss. Ellos están ubicados en 5 Norte 315, entre 3 y 4 Poniente. También está en la Galería Paseo del Mar, local 31. Está ubicado en Andrés Bello, 648 y 668 en Quilpue, la tienda Moss de Paola Molinaria, que les mandamos un cariño. Las tiendas están maravillosas y los vestidos preciosos a precios muy, muy, muy convenientes. También agradecer, como les contaba ya a la Guay, y nombrarles al equipo, a Juan Marín, a Carlos Carmona, a Juan Herrera, a Jonathan Contreras, a Harold Newsom, a Jimena Stey, a Cristian Orellana y a José Cárcamo. A ustedes también por vernos. Nos reencontramos en otro capítulo de Gente. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.